Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale y estamos con una personita muy especial. El día de hoy yo voy a hacer un contrarreloj que es aquí y tenemos que hacer un desafío de ir desde albergs hasta pantano en lancha. Yo no sabréis aquí que lo sepas que todavía no estoy viendo nada. Eh, bueno, pues ya entrarás. Porque tú tardas 50 años en entrar, vos que eres un lento. No, la Switch es lenta. O tu internet, quién sabe. ¿Qué? O tu internet. A ver, ya has visto dónde... ¿Dónde hay que caer? Sí. Vale, pues hay que caer ahí. Bueno, yo tengo que caer ahí para hacer el contrarreloj. ¿Pero de ese contrarreloj hay que hacerlo en lancha o nadando? No sé cuál es. Yo lo hice nadando, pero creo que también se puede en lancha. Bueno, pues si se puede nadando, lo hago nadando. Es que la lancha es un poco liosa. Si lo quieres hacer nadando, yo cojo la lancha y ya está. Sí, sí, pero tú asegura una lancha. No, vale. Por cierto, llevo la skin. Y creo que es la más antigua que tengo, eh. Sin exagerarte. Creo que esta es la skin más antigua que tengo. Interesante. Vale, ya veo el... Ya veo el punto del contrarreloj. Vale, voy a coger una arma para sentirme algo seguro. Sí, yo también. Va a caer en tu mismo edificio, que no sepas. Voy a caer esta pistolita, que la mierda esa de Rafa ganó se para nada. Yo quiero que el de Rafa pretende algo. Eh, vale, a ver. Mira, una pistola azul mejor. Todavía. Hay gente pegando tiros por ahí, eh. Ya. El sereno. Aquí cerrados. Vale, a ver. Empezar contrarreloj. Sí, igual es mejor hacerlo en lancha, eh. A ver. Pero voy a ir nadando. Nada a 50 metros en menos de 5 segundos. No, no, igual se puede hacer nadando. Ya lo hice nadando. A ver, me quedé la mitad. Voy a ver si encuentro aquí algo interesante. Y si no, pues... Yo voy para allá. ¿Me dio tiempo? Sí, ostras, me dio tiempo, eh. Vale. Vale, pues... Voy a coger material para subir para arriba. Porque tenemos que ir hasta... Hasta pantano. Sí. Vale, pues voy a coger material... Voy a coger material para subir. Sube para arriba y mándate en la lancha. Porque te doy ya la parte de albercas. Vale, voy ahora. Yo te espero por aquí. No, pero está bien, tío. Que me dio tiempo a hacerlo. A ver, voy. Vamos allá. Puntalo está en el centro. Perfecto. Eh, vale. ¿Estás bien solo tú ahí o...? No, ya no tengo nadie. Yo estoy aquí solito. Vale, pues... Por mí no te preocupes. Cuando... Espegando ese tiro por ahí, pero por mí no te preocupes. Vale, ven a recogerme. Voy. Pasa un momento por el lado de... Pasa un momento por el lado de albergas para que me cuente ambientes a mí también. Tú dime con el... Oye, ¿qué camuflajes es este? No sé. Yo no sé los camuflajes que tenga. Ah, este es de... Ya sé. Es sombrío. Ya tienes... Pasa, pasa. Pasa, pasa. Eh... ¿Ya me ha contado cómo? No sé, mira. ¿Cómo lo miro? En desafíos. Ah, verdad. Desafíos. Habría que poner uno de dos. Desafíos... ¿Y de qué era esto, eh? Era de blandito, ¿no? De blandito, de blandito versus viscoso. Sí, vale. Vete a pantano ya. Vale, vamos allá. Por aquí. Por aquí no es, no, ahí no es. Por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado. Por aquí es muy largo el camino. Sí, hay que rodear y aquí ya vamos directos. Tengo mis escudos para ti también, eh. Invitación a grupo. No sé quién me está invitando. Sí, me he invitado. Me he invitado el cubiense. Pues después ya le aceptamos. Y después ya le he invitado. ¡Corre, corre, 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 corre! Voy. Tengo otra prisa. Corre, corre, que hay una persona que se va a ganar. Estoy cambiando, me da siento porque no me dé. Bueno, la lógica esa. Vamos para abajo. ¡Wiii! Esto es lo más divertido que haya del juego, o sea, tirarte la danza y en lancha por estas cascadas. Sí, es un poco más adelante, ¿no? Ya estamos llegando. Es ese edificio de ahí, ¿verdad? Sí. Mira, maravilloso. Estamos... Estamos dentro del punto. Me caí yo. Ya debería estar contando, ¿no? Ya está, ahí está. Sí, ya está hecho. Vale, bien, espera. Que aquí... Tírate. Ah, bueno, no. Cogemos... ¿Cómo se llama? Escudo aquí arriba. Tómate esto. Y ven. Ya que... Venir... Chetarte en este sitio es súper fácil, ¿eh? Ya. Yo quiero un arma de cerca. Solo tengo fusil y vamos mal con eso, ¿sabes? Chetarte en este sitio, la verdad, y es que es... Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Algo maravilloso. Ven aquí. No, cuántas granadas van aquí. ¡Eh! Está bien, me han disparado, me han disparado. Un poco, un momento. ¿Desde dónde? Buena pregunta. ¡Hostia! ¿Qué tal? Desde arriba. Desde arriba. Buah. Es desde arriba. Nos bombardean. Eh... Me ha cargado y se me mató con una granada, ¿eh? Joder, qué pesado el cubierse, de verdad. Dios mío, qué pesado, tío. Si no... No es que estamos en una partida. Ya. Ven, ven, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Escapa de ahí, escapa de ahí, porque... No, no, pero no vuelos para ahí, no vuelos para ahí. Escapa de ahí mismo sitio que yo. Sí, sí, no vuelos para ahí. Para no hacer nada. Ven, 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 ven. Te sigo, te sigo. Vaya, están para ahí. Tío, que sigue. Ya te invitaremos cuando acabemos, tío. Qué flipante, o sea... Vale, ven, David. Ven. Dios mío, qué pesado, tío. Es que te está llamando. Sí. Puedes decirle que ya cuando acabemos lo invitamos. Yo lo tomo. Eh, aquí, aquí, aquí. A los dos, dime de acá. Cuidado. Vale, uno se murió y yo me la he pegado. Está aquí arriba el otro, ¿eh? Yo estoy abajo. Aquel me he caído. A ver, Lego City. ¿Dónde está Lego City? Acuérdate, aquí Lego City. ¡Gama! ¿Quién se murió? Le dijo una granada, muerto. Vale, yo estoy a nueve de vida, o sea, que alguien me ayude. Uff, yo estoy también jodidísimo en mi vida, eh, tío. Vamos a meternos en el agua. Sí, sí, voy. Dame un segundo, por favor. Joder, qué pesado de verdad es. Que me cure. Tío, dile que espere. No puedo. Tío, es que este... Su inteligencia es muy normal, o sea... ¿Tienes balas de RPG? Si no se une la otra persona, tiene que petar la invitación, eh. ¿Tienes balas de RPG? Eh, no. Antes allí había unas. Sí, pero... no sé, no... Ostras, mira, qué bueno escondite este. Este es un poco para allí. ¿A ver qué sí? ¿Me acabes? Es que tu mochila es muy gorda. Mira, es que yo llevo un... Es la calva del personaje. Yo llevo un portalito ahí raro. Tío, pero a mí no se me cura el escudo. Ah, se me cura la vida. Ah, vale, vale. Se te cura la vida. Sí, se te cura la vida y después el escudo. Ah, amigo. Qué hack, ¿no? Échate pa' allá. Échate pa' allá. Guay, guay. Si no, no me escondo. Qué hack, chaval. Hola, 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 hola. Hola. Esto es súper chetal. Hola, hola. Es azul y sabe a sorbete. Tú eras muy pequeño todavía desde aquel anuncio, eh. Es rosa y sabe a fresa. Tú eras muy pequeño todavía. Yo me acuerdo de eso cuando lucharon. Tú eras muy pequeño. Ahora en el TikTok está todo el mundo comentando. Es rosa y sabe a fresa. Bueno, porque... Tío, quedan ya 19 personas. Y nosotros... Yo con una kill y tú no sé. Ostras, yo también tengo una kill, tío. Pero, vale, yo ya estoy bien. Pero, oye, oye. Ven, ven, sube arriba, sube arriba. Sube para aquí. Eh, aún... Terminamos de lootear. Total, tenemos el punto al lado. Esto es demencial, o sea... Eh, tío, pero... Nuestros seguimos campando nuestras anuncio haciendo el inútil. Y ya quedan 19 personas. 18. No, no es eso, tío. Pero se ha pasado súper rápido la partida. Sí, lleva 11 minutos de partida llevado. Lo sé porque llevo 11 de grabación, ¿sabes? Ya. La hay gente, 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 gente. Tengo un sniper morado. Escucho gente aquí. Andi. Escucho gente o es paranoia mía. Una de dos. Yo tengo un sniper morado. Aquí tienes... Estas cosas si las quieres. No, espero que no les cuida para llevarlo. Ay, Dios, tío. Es que por... Por... Es que no sé qué hacer con el pobre chaval. Tiene... Tú tienes el móvil ahí a mano. Dile que se espere. Sí. Y aquí tienes... Le voy a poner por el... Por el cerro del disco. Que si no... Yo te cubro. Para que se calle un poco, tío. Hostia, tío. No, es que si no te están invitando. Es por algo. Está en una partida. Es que yo flipo con el pobre chaval, eh. Nos va bailando. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! La tormenta hoy. Hostia. Ya se lo envió la Evo. Los manos, los manos. Le has dicho que espere. No, no me dio tiempo. Ya cuando estamos en punto, se lo digo. Ahí yo bailando, me hay un flamenco. Me interviene la tormenta. Un flamenquito. Ya puedes ir bailando flamenquito. Creo que tengo un desafío de bailar en este puente. Oye, tengo... No te lo vas a creer, eh. Tengo las estas... En morado. No, pues no. No puede ser. Eh, ¿es aquí? Sí, en principio, sí. Pues a mí no me contó. A ver. A ver, espera. Tengo que bailar. No sé si es que tienes que bailar encima del... Ven, mirad, ven, mirad. Encima del puente, o... A ver... ¿Puente de acero o qué? El morado. Este es el morado. ¿Y dónde hay que bailar? ¿Encima o debajo o...? A mí no me sale el desafío, eh. Lo estoy mirando ahora y no me sale. A ver, espera. Déjame buscar. Grabe. Espera que miro. Cúbrete, cúbrete. Ya miro yo. Vale, vale. Diario, aquí no, aquí no es. Aquí tampoco. No está. Aquí tampoco. No estás ahí. Eh, caos... Baila en el puente acero verde, amarillo y rojo. Verde, amarillo y rojo, no morado. Todos los puentes menos este, ¿sabes? Sí. Básicamente. Eh, vamos a meternos... Tío, pesado. Invítame. Dice. Me deten en este arbusto y dileando. Ya está. Ya se lo mandé. Tú, es que... Es pesado, el pobre, eh. No, tío, hay que tener unas palabras con él. Yo lo ve por el portátil privado. No, ya, ya. Ya vi que le pusiste eso, tío. Pero, joder, tío, hay que no tratar algo. Sí, ya, pero a lo mejor él no lo ve porque no le mencioné. Si estamos en partida, tío... Espérate un poco. Que se aguante, tío. Por favor. Ficha de XP. Es que es flipante lo pesado. Oye, igualmente no llevamos una mala partida, eh. Ya. Mira, aquí tienes una seta de escudo de estas raras. Oh, sorbete de esta. Ah, tío, pero... Tengo la vida completa. Creo que sí, San. Tengo la vida completa. ¿Paste daño? No, por caída no. No, eso es seta normal de escudo. La sorbete... Creo que está en pantano. Lo que he dicho es seta sorbete. La confundí con esta. Creo que está en pantano, solamente. ¿Dónde está el drop? ¿Dónde está el drop? No, lo puedes ver en el mapa. Sí, pero, tío, está lejos. O sea, está... No, no. De hecho, ya cayó. ¿Quieres ir a fuera? Está encima del árbol. Está encima del árbol. Hay un cofre ahí. ¿Ves ya el drop? No, lo que veo es la cabeza del tomate. Voy a picar para que caiga ya el drop. Vale. Deja de pillar a mí, deja de pillar a mí. A ver si... Píllalo, corre. Pero lo que sale para mí. Sí, 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 quédatelo tú. Lo que sale es mío, güey. Qué mínimo, ya que lo has tenido tú. Era para que me contara el desafío este de... ¿Sabes? Ya. Vengo, amigo. Espera, 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 que aquí hay un cofre. ¿Qué acabas de hacer? Que hay aquí un cofre. ¿Qué hay? No, no había nada. Vale. Vamos. Joder, me sigue invitando, de verdad. A ver, quedan cuatro además nuestros, ¿eh? Ya. Estamos en el punto. Sí, estamos justo, estamos... Pero estamos en el medio, en el medio, ¿eh? Estamos en el medio. Porque aquí nos podemos asentar a esperar que venga alguien. Tío, ¿dónde estará la gente? Vamos hasta esa casa, a ver. Vale. Aunque está fuera del punto. No, 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 no. Que escuché a alguien. No, 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 no. No sé si es para... No, 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 es una caña, es una caña. A ver si es para, no, ya, pero creo que escuché a alguien. Sí, he escuchado a alguien. ¿Dónde? Por aquí. Por aquí, creo. No, pero aquí te estás saliendo del punto, ¿eh? Ya, pero por aquí he visto a alguien. Mira, aquella construcción de allí. Mejor hay alguien. Da igual, si hay alguien tiene que venir para aquí. Ya. Sube aquí. Sube aquí, sí, es lo que te iba a decir. Deja de pillar la tapa, déjame pillar la tapa. Porque la voy a colocar aquí. Yo también tengo que hacer el desafío de las trampas, ¿eh? Que lo sepas. Si pica, alguien pica. Mira el cofre. Tíralo. Bien, una escopeta. Bien. Al fin voy con escopeta y no con su fusil. Lleva toda esta partida con su fusil y no con la escopeta. ¿En serio? Yo llevo una pump azul. Gente, gente, gente cayendo. Si tuviese una... ¿Dónde? Cayendo. Por aquí. Pero cayendo de qué, de la montaña. No sé, he escuchado paracaídas y lo he escuchado por aquí. David, están aquí pegándose. Están aquí pegándose, ¿eh? Están aquí. Ataque. A ver, luego City. Muerto, muerto, muerto. Buah, espera, que me ha dado. Este es un bote. Este es malísimo. Vale, bien. Ya está. Es que tenía... Ha quedado uno, ¿eh? Ya, para mí, para mí, para mí, para mí esta táctica. ¿Táctica qué? Morada. Ah, vale. Es que yo prefiero las tácticas. ¿Y no tienes una táctica azul? Azul no. ¿Tienes escudos? Sí. Tíramo uno. Me quedan dos ahora. Yo voy siempre preparado para la guerra, que lo sepas. Espérame, espérame. No vayas tú solo, no vayas tú solo. El tipo está por aquí. Tiene que salir. Están viendo cuatro, tres personas. Me están disparando. ¿Dónde está el tipo? En la cabaña. Está en la cabaña. Ven, ven. Sube. ¿Dónde, dónde, dónde? Ven. Ahí. Te sigo. Uf, qué triste. Bueno, nos quedamos aquí entonces. El tipo estaba ahí en la cabaña. Vamos por el punto, vamos por el punto. No, el punto es para este lado, tío. Yo debo ser tonto. Vamos por el punto, corre. Tío, de verdad, el comienzo es flipante, ¿eh? ¡Hostia! Hostia, ¿dónde está? De la montaña. ¿Dónde está la montaña? No, ahora está abajo. Al lado del río. Lo veo, lo veo, lo veo. A ver, tío, deja de jugar a los... Deja de jugar a los Legos, tío. Y ven contra mí uno para uno. Deja de reciclar mis chistes, tío. No, me gusta reciclar. Hay que reciclar, David. Ladrón de chistes. Salvemos el planeta. ¿Para estar...? Eres un ladrón de chistes. A ver, Greta, tumba. Vétale. Hostia, tío. ¡Por favor! ¡Dios! Me ha costado, ¿eh? Ya, ya, ya. Está muy buena, muy buena. Pues espero que os haya gustado la partida. Un like se agradece. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!